Buenos días, estamos en el curso de Economía Nibesca y vamos a tocar en el tema de los bienes. ¿Qué son los bienes? Son todos los objetos que por su característica tienen la capacidad de satisfacer necesidades. Se clasifican en bienes libres y bienes económicos. A su vez los bienes económicos se clasifican en fungibles e infugibles de consumo de capital normales, inferiores, esenciales. Y vamos a ver también la curva de posibilidades. ¿Qué pasamos a explicarlo? Bien, definición. Son todos los objetos que por sus características tienen la capacidad de satisfacer necesidades humanas. Dos, clasificación de los bienes. Bienes libres. Son aquellos que se hallan en la naturaleza y por los cuales el hombre no tiene que realizar una actividad económica. Se caracteriza fuerte. Son abundantes. Tienen valor de uso. No tienen valor de cambio porque no hay que pagar por esos bienes. No tienen propietarios. Son propietarios. Son generalmente provistos por la naturaleza. Ejemplos, aire, aulas, piedras, etc. Bienes económicos. Son aquellos creados por el hombre. Son objeto de estudio de economía. Se caracterizan porque son escasos. Tienen valor de cambio. Tienen valor de uso. Tienen propietario. Son generalmente creados por el hombre. Ejemplos, libros, periódicos, autos, teléfonos, etc. Clases de bienes económicos. A, por su relación. A, 1, fungibles. Bienes que inciden para un solo uso. Ejemplo, alimentos. Todos tienes. A, 2, infungibles. Bienes que se usan varias veces. Por ejemplo, ropa, vivienda, máquinas. B, según la producción. De consumo. Satisfacen las necesidades humanas de manera inmediata y directa. Por ejemplo, libros, zapatos, alimentos, etc. De capital. Son aquellos bienes usados para crear otros bienes. Por ejemplo, máquinas, edificios y tierras cultivadas. C, en relación a la renta. El ingreso. Normales. Son bienes adquiridos. Son bienes adquiridos cuando se perciben mayores ingresos. Por ejemplo, este, laptop, gas. Si tiene dinero, costa la mantequilla. Inferiores. Si se debe al ingreso, entonces disminuye el consumo y viceversa. Por ejemplo, si no quieres para tener una PC o un asalto, máquina de distribuir, caballero, mamá. No tiene gas, querosene o leña. No tiene para comprar mantenía, compran con margaritas de sol. Depende de tu ingreso. Esenciales. Cuando convengan o disminuyen los ingresos. Su consumo se mantiene igual. Por ejemplo, artículo de primera necesidad. Sube el precio de arroz si es comprando arroz. En Colombia se le denomina el ingresos. O sea, siempre lo tenés que comprar. Ahora vamos a ver la curra de posibilidades o fronteras de posibilidades de producción. Economía, tenés un índice, costo de oportunidad o que dejas de alicar un bien, obtener un bien por otro. Definición. En la representación gráfica de las posibles combinaciones de producción que puede obtener una economía utilizando los recursos que dispone. Supuestos. Se producen dos bienes. Los recursos son finos. Existen tres empleos de recursos. Tecnología constante. Ejemplo. Vamos a ver este ejemplo con las otras y las regiones. Ustedes preguntarán qué regiones. Lo que nosotros decimos chorros. Esas regiones. Primera combinación. Ostras. El kilo. Cero kilo de ostras. Mejiones. Doscientos mil. Doscientos mil. Doscientos mil. Doscientos mil. Doscientos mil. Doscientos mil. Doscientos mil kilos de ostras. Cero kilo de mes. Doscientos mil. Doscientos mil kilos de ostras. Cero kilo de mes Entonces acá vamos a gráfico, nos dice que cuando es 100 mil kilos de ostras, también es 100 mil kilos de mejillones, es lo eficiente, si es 200 kilos de mejillones y de ostras sería imposible, y si nos encontramos un punto debajo de la curva sería ineficiente ese crono mismo. Al final, elaborar un organizador visual de dos bienes y graficar las clases de bienes. Ese es todo por hoy, nos vemos en la próxima clase.